De oficio número 14681646-20, documental ingresado a este honorable Senado, se ha pedido a los autos caracolados 270419 del año 2020, Rosendo Ariel Omar, Aplicación Robo Calificado, que tramita ante el juzgado de la instrucción penal número 2 de la segunda jurisdicción judicial de la provincia de San Luis, a cargo del doctor Leandro Estrada, que conta en el expediente número 44, que lo va a recabarcelar desde fecha 11 de septiembre del año 2020. Y considerando que esta Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria ha tomado un conocimiento del expediente elevado a su consideración y que tomó estado legislativo el con fecha 15 de septiembre del año 2020. Y que luego de haber procedido a una lectura y a un análisis de las razones y de hecho y de derecho aportadas por las partes y del auto interlocutorio número 159, estado por el juez competente que entiende la sugerida causa. Y que en este estado de la causa, el bodida surge que se ha respetado, hemos hablado de la Comisión que se haya respetado, el derecho y el debido proceso, y el derecho sobre todo de defensa del juicio, que le es reconocido por imperio de ley, en este caso el imputado Rosendo Aguirre Tomás, y que resulta necesario expresar en salvaguarda del prestigio institucional de este honorable Senado, que goza a ratificar el respecto ya estricto a la independencia del poder del Estado, de las facultades, competencias que tienen cada uno de ellos que siempre debe primar en todo Estado de Derecho, principios que a voces diversas con un marcado de interés político han querido desvirpar, señalando que este cuerpo legislativo quiere interferir en el proceso judicial iniciado al encartado de los autodemarras mediante supuestos beneficios que por el solo hecho de ser solamente integrantes de este senado. Y que en el punto 2 del citado otro interlocutorio, el juez que entiende la causa, solicita a este honorable Senado el desafuero del senador Rosendo Aguirre Tomás ante la denuncia criminal formulada en su contra y que dio origen a las actuaciones que se iniciaron y trámican ante el juzgado interviniente. Y que a los fines de contribuir al logro del valor justicia que debe imperar en todo proceso judicial, es que esta comisión emite el presente dictamen en base a normas constitucionales provinciales vigentes. Por ello, y atento a lo que me he referido anteriormente, el presente proyecto de resolución en su parte de dispositiva expresa lo siguiente. Artículo 1º Allanar el fuego del señor senador Rosendo Aguirre Omar DNI 25.002.90.134 y suspenderlo en sus funciones a partir del día 22 de septiembre del año 2020, dejándolo a disposición de juez competente para su juzgamiento, conforme lo establece el artículo 125 y concordante de la Constitución de la Provincia de San Luis. Artículo 2º Notificar al señor senador Rosendo Aguirre Omar y al juzgado de instrucción penal número 2 de la segunda jurisdicción judicial de la Provincia de San Luis la presente resolución. Artículo 3º Concombre del presente comunicar al Poder Instituto Provincial y a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia. Artículo 4. De forma. Por todo esto, solicito a mis padres que me acompañen con el voto positivo para proceder a aprobar el presente proyecto de resulso. Nada más, señor presidente. Gracias, señor Barro. Esta consideración de los señores senadores. Tiene la palabra la senadora María Iquita Torrón. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias.